Como están aficionados a la quiniela, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis y mi pronóstico para la quiniela jornada 27 y también les mostraré los resultados de la jornada 26, a ver como nos fue, verdad y también mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad, bueno pues vamos a iniciar con los resultados de la jornada 26 donde hubo algunas sorpresitas, verdad, y espero que a ustedes les haya ido bien en lo particular nada más logré a 10 aciertos y en la jornada 25 de la Champions League y la Europa League de esa jornada 25 nada más tuve 11 aciertos, bueno, espero que a ustedes les haya ido mejor y estos son los ganadores de la jornada 26, a todos ellos felicidades y también si ustedes están dentro de esta lista pues también muchas felicidades, ok, muy bien pues vamos a iniciar con el primer partido de la Liga Santander Jornada 18 en España donde se va a enfrentar el Athletic contra el Real Betis Athletic en sus últimos 5 partidos ha ganado, ha perdido 2 y empatado 3 y el Betis ha ganado 4 y perdido 1 Athletic Club como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 y el Betis como visita ha ganado 3 y perdido 2 Betis está en la posición número 3 con una diferencia de más 12 con 33 puntos y el Athletic está en la posición 11 con una diferencia de más 1 con 21 puntos sus enfrentamientos son 11 victorias para el Athletic, 5 empates y 6 para el Athletic, digo para el Betis, perdón y es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido, el Betis lleva a la delantera con el 43% y los miembros son local 2-15, empate 3-40 y visita 3-30 en este casillero me gusta un empate visita seguimos en el partido de Barcelona contra el Che Barcelona en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 y el Che ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Barcelona como local ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2 el Che como visita ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2 Barcelona está en la posición 8 con una diferencia de más 6 con 24 puntos y el Che está en la posición 16 con una diferencia de menos 8 con 15 puntos sus enfrentamientos son 8 victorias para el Barcelona, un empate y el Che no ha ganado y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido, Barcelona lleva a la delantera con el 70% y los miembros son local 1-33, empate 5-25 y visita 8 en este casillero me gusta un local seguimos con el partido de Getafe contra Osasuna Getafe en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 y Osasuna ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 Getafe como local ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Osasuna como visita ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2 Osasuna está en la posición número 10 con una diferencia de menos 4 con 22 puntos y Getafe en la posición 19 con una diferencia de menos 9 con 12 puntos sus enfrentamientos son 3 victorias para el Getafe, 7 empates y 2 para el Osasuna y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido, hasta el momento el empate es el que predomina y el Getafe con un 36% los miembros son local 2-40, empate 3 y visita 3-30 en este casillero me gusta un empate Seguimos con el partido de Granada contra Mallorca Granada en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Mallorca ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Granada como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 y el Mallorca como visita ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Mallorca está en la posición número 12 con una diferencia de menos 7 con 20 puntos y el Granada en la posición 15 con una diferencia de menos 7 con 16 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Granada, 3 empates y 1 para Mallorca y es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido, el Granada lleva a la delantera con el 48% y los miembros son local 2-45, empate 3-10 y visita 3-10 en este casillero me gusta un empate visita Seguimos con el partido de Levante contra Valencia Levante en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Valencia ha ganado 3 y empatado 2 Levante como local ha empatado 4 y perdido 1 y Valencia como visita ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Valencia está en la posición número 7 con una diferencia de más 3 con 25 puntos y Levante está en la posición 20 con una diferencia de menos 16 con 8 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Levante, 7 empates y 12 para Valencia y es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Valencia lleva a la delantera con un 59% y los miembros son local 2-70, empate 3-20 y visita 2-70 en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos con el partido del Real Madrid contra el Cádiz Real Madrid en sus últimos 5 partidos los ha ganado y el Cádiz ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 Real Madrid como local ha ganado sus últimos 5 partidos y el Cádiz como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Real Madrid está en la posición 1 con una diferencia de más 24 con 42 puntos y el Cádiz en la posición 18 con una diferencia de menos 16 con 13 puntos sus enfrentamientos son 2 victorias para el Real Madrid no han empatado y 1 para el Cádiz y este es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones del partido el Real Madrid lleva a la delantera con el 88% los miembros son locales 1-18, empate 7 y visita 15 en este casillero me gusta un local y seguimos con el partido del Real Sociedad contra Villarreal Real Sociedad en sus últimos 5 partidos se han ganado 2 y perdido 3 y Villarreal ha ganado 3 y perdido 2 Real Sociedad como local ha ganado 1, perdido 1 y empatado 3 y Villarreal como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Real Sociedad se encuentra en la posición 5 con una diferencia de más 2 con 29 puntos Villarreal está en la posición 13 con una diferencia de más 1 con 19 puntos sus enfrentamientos son 6 victorias para el Real Sociedad 10 empates y 12 para Villarreal y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el Real Sociedad lleva a la delantera con un 42% y los miembros son locales 2-10, empate 3-30 y visita 3-60 en este casillero me gusta un empate visita muy bien, pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del Don y activen la campanita de las notificaciones es la primera vez que ves mi video y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza su paciencia y también por compartir este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok muy bien, pues vamos a seguir después del comercial con el partido del Rayo Vallecano contra Alavés el Rayo Vallecano en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 y Alavés ha ganado 1, perdido 2 y empatado 2 Rayo Vallecano como local ha ganado 4 y empatado 1 y Alavés como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Rayo Vallecano está en la posición número 6 con una diferencia de más 6 con 27 puntos y Alavés está en la posición 17 con una diferencia de menos 9 con 15 puntos sus enfrentamientos ha sido una victoria para el Rayo no han empatado y uno para Alavés y este es el resultado de sus enfrentamientos y las votaciones de este partido el Rayo Vallecano lleva a la delantera con un 61% y los memes son locales 1-75, empate 3-50 y visita 5 con este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la Liga Smart Bank jornada 21, la segunda división de España donde se va a enfrentar Fuenlabrada contra el Real Oviedo Fuenlabrada en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 y Real Oviedo ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Fuenlabrada como local ha empatado 4 y perdido 1 Real Oviedo como visita ha perdido 3 y empatado 2 Real Oviedo está en la posición 7 con una diferencia de más 4 con 28 puntos Fuenlabrada está en la posición 19 con una diferencia de menos 7 con 19 puntos sus enfrentamientos son una victoria para Fuenlabrada 3 empates y no ha ganado el Real Oviedo y es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos y las votaciones de este partido el empate predomina con un 51% y los memes son locales 2-90, empate 3-10 y visita 2-50 en este casillero me gusta un empate visita seguimos con el partido de las palmas contra Eibar las palmas en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 y Eibar ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 las palmas como local ha ganado 4 y perdido 1 y Eibar como visita ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2 Eibar está en la posición número 3 con una diferencia de más 6 con 36 puntos y las palmas está en la posición 6 con una diferencia de más 3 con 31 puntos sus enfrentamientos son 4 victorias para las palmas 1 empate y 5 para Eibar y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido las palmas llevan a la delantera con un 43% los memes son locales 2-25 empate 3-25 y visita 3-20 en este casillero me gusta un local empate seguimos con el partido de Lugo contra Almería Lugo en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y ganado 1 y Almería ha ganado 3 y empatado 2 Lugo como local ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 Almería como visita ha ganado 4 y empatado 1 Almería está en la posición 1 con una diferencia de más 24 con 45 puntos y Lugo está en la posición 16 con una diferencia de 0 con 23 puntos sus enfrentamientos son 4 victorias para Lugo 4 empates y 6 para Almería y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Almería lleva a la delantera con un 46% en este casillero me gusta un empate visita seguimos con el partido de Málaga contra Leganés Málaga en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 y Leganés ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Málaga como local ha ganado 4 y perdido 1 y Leganés como visita ha ganado 3 y perdido 2 Málaga está en la posición 11 con una diferencia de menos 6 con 27 puntos Leganés en la posición 18 con una diferencia de menos 2 con 22 puntos sus enfrentamientos son una victoria para Málaga un empate y 4 para Leganés y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido Málaga lleva a la delantera con un 49% y los memios son local 260 empate 320 y visita 270 en este casillero me gusta un local seguimos con el partido de Ponferradina con Amor Evieta Ponferradina en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1 y Amor Evieta ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Ponferradina como local ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Amor Evieta ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 como local Ponferradina está en la posición 2 con una diferencia de más 10 con 36 puntos y Amor Evieta está en la posición 20 con una diferencia de menos 7 con 18 puntos sus enfrentamientos son 65% las votaciones para Ponferradina que va a ganar y en este casillero me gusta un local ahora seguimos al partido de Real Zaragoza contra Tenerife Real Zaragoza en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Tenerife ha ganado 3 y empatado 2 Real Zaragoza como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 y Tenerife como visita ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Tenerife está en la posición 4 con una diferencia de más 10 con 35 puntos Real Zaragoza está en la posición 13 con una diferencia de menos 2 con 26 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Real Zaragoza ah no, perdón, para Ponferradina 5 empates y 6 para Morevieta y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el Real Zaragoza, digo, el empate predomina con el 40% y los novios son locales 30, empate 3, 30 y visita 3, 25 en este casillero me gusta un empate ahora para los que les gusta jugar al pleno al 15 estas son las estadísticas del partido donde se va a enfrentar Sevilla con Atlético de Madrid de la Liga Santander, jornada 18 donde Sevilla en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y Atlético de Madrid ha ganado 2 y perdido 3 Sevilla como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 y Atlético de Madrid como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Sevilla está en la posición número 2 con una diferencia de más 15 con 34 puntos y Atlético de Madrid en la posición 4 con una diferencia de más 9 con 29 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Sevilla, 11 empates y 10 para el Atlético de Madrid y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva Atlético de Madrid con un 41% y los novios son locales 270, empate 3, 10 y visita 280 en este casillero me gusta un marcador de 1, 2, 2 ok muy bien y es la jugada de de mi quiniela para este fin de semana donde lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad verdad para que lo consideren y también comentarles que esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cual va a ser el resultado final y el equipo que va a ganar ok muy bien muchachos espero que este video les sea útil para sus quinielas y también les agradezco mucho por ver mi video y también les pido que me regalen un me gusta, pulgar arriba no olviden de suscribirse a mi canal del don y compartir este contenido que más confianza le tengan ok bueno pues que les vaya muy bien mucha suerte y nos vemos en el próximo video muy bien bueno hasta luego adiós suerte